¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. En este nuevo curso lectivo, done útiles escolares y regale una sonrisa. En este inicio de clases, usted puede generar una sonrisa a muchos estudiantes del Cantón de Turrialba, siendo parte de la quinta edición de la campaña Recolecta de Útiles Escolares, realizada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Turrialba, Amornízate y Unidos por Nuestro Cantón. La recolecta se estará llevando a cabo el 21 y 22 de enero de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Quesada Casal de Turrialba. Los interesados en ser parte de la actividad pueden donar lápices de color, goma, regla, sacapuntas, tijeras, borradores, lápices de escribir, cuadernos, cartucheras, entre otros útiles. Todos los útiles escolares recolectados serán destinados a todos los niños más necesitados del Cantón de Turrialba. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. ¡Gracias!